...hizo lo posible de darnos este espacio de bailar, este espacio de darnos una vez más un gusto de estar con ustedes, así que sin tanta palabra vamos a recordar ese tema, bonito y sabroso con el ritmo de las guitarras peruanas, como dice mi compadre, si viniste con la gran organización A y B, tienes que mocharte con puras peruanas, pero vamos a hacerlo de esta manera, con toda la bandota de la edad, le gustan las peruanas, las ecuatorianas, las morenas como dice mi compadre, las güeras y las chaparras, y dice mi compadre Memo Mitch, y las mexicanas que también somos nosotros, ah la banda de la Crespa del Barrio, que me acompañan hoy, vamos compañeros La banda de la Crespa del Barrio, nos dice, véngase para acá para que lo escuche, nos dice esta noche, el tema clásico de Pablito Perea Se llama Los Únicos del Barrio, La Crespa del Barrio, Los Únicos del Barrio, esta noche, ¡Adiós! Y otra vez la volvimos a hacer, Martín López, y Pablo Perea Oye que sabroso, la banda RPG, el sol y el moreno, Bigs, el Bambi, el Kendo, el famoso Huiscas, y Zamora Irene La gran organización que, Cachis Morros, que locos, Tercos Locos, y la banda de San Martón, Los Únicos del Barrio, Edgan Oscar, Leo, la güerita de la salsa, baila como puedas De López, 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 y ¿Cómo se llama? El magnífico Cámbialeo Cámbiale, león Cámbagai de colores Cónico del Barrio, Cero Rodríguez, siempre Alcoiris El maestro de la dinastía merea Interacción salidera El auténtrico Publicidades Leo ¡Oh! ¡Qué gato! Así cambiando mi destino, mi amor No regreso, no regreso No regreso, no regreso El famoso cross, el famoso cross El famoso cross Cambiame color, me llamo Muchos nos quieren, muchos nos odian Seguimos en la historia O, R, X, San Andrés El arco y el jardín Los campos de fútbol Los álamos Donde se hacen los mejores bailes Familia, Florencio Familia Susano El Camilito, el Camilo Mix Así cambiará mi destino Cuando tú regreses Diablo Rigo Rubia Horacio Chupajabras Mecas Chino Sombra Sabas Chicholo Luisito Yorta Schuster Yor Esa noche La gente de Whiskey Luca Esto es Organización A&B Y Pablo Merea Abraus Disco Recuerdo Disco con sabor Esa noche El Razer DJ Cogri DJ Cogri Sonido Calidad Organización La Raza El Poeta Cámara Y Acción El Compita Joss Tv Cualquier color Puede ser Ya presentes todos los niños espectro Estos son los únicos del barrio La famosa Crespo Salcera Siempre 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 La familia Perea Desde 1996 Arcoix Gracias carnal Cuando te pedí Mi amor Ya llegan los niños sonideros Niños conga Aunque son sonideros inquietos Del barrio Por los tempos Matizados por EVE Sonny Elizabeth Limón Alexito Sorrellín Miguel Porque no soy sonidero de corazón Llevo la música en las venas Hasta que se muera Mi pasión Mi mejor que son La fuerza C Barney Alex Mara César Y como siempre El drop Ayamaya Motivados por EVE Barmiomaniacos Bechones Barney Y la banda de antaño Hay de que sebroso Gracias a Dios A la Virgen de Guadalupe Hemos ganado respeto Admiración Sobre todo Reconocimiento Por ser la mejor organización Panchos Locos Pachitos Natachore Pani Oscar Caguamas Carlos Ah Esamante Mechones Pani Maniacos Panchos Locos Borrachitos Morebe Impacto Fantasmero Por los fantasmas Los dice Te perdí mi amor Para mi banda Se va Cuando te perdí mi amor Para los pitufos De la Trense Crespa Te perdí mi amor Para mi compadre Llegó Llegó la banda Los chamacos De los mil colores Los reyes El saludo Pequeños El loco El monjarratoño Temo El tío Gaspar El famoso Charmin El famoso JJ Caballas Juanito El chamaco El Michael